¡Acaban de abrir la lata! Nos ponen otra vez el gol. En la repetición se ve como salen al contraataque como si no hubiera un mañana. Y la finalización no era nada sencilla. Tenía la defensa encima, pero aún así he sido capaz de enviar el balón al fondo de la red.